Sí, considero que tengo vocación porque bueno, si uno entra en medicina no se sabe bien por qué, porque lo quieres desde pequeño y si no tuviéramos vocación creo que a día de hoy no seguiría aquí. Lo que más me gusta de la profesión es la satisfacción personal que tienes cuando algo que no sabes por dónde te viene y a dónde va consigues resolverlo y sacar a la persona adelante. Incluso cuando no va tan bien, el hecho de saber a qué te enfrentas, reconocerlo y tratarlo, eso es una satisfacción que no encuentras en otro sitio. He escogido medicina intensiva un poco a ciegas y por vocación, como quien dice. Yo entré en medicina porque quería ser matrona, después pensé en ser ginecóloga, después pediatra y haciendo las prácticas me di cuenta de que no me gustaban los niños y que me gustaba todo, no podía elegir entre la cardiología o la nefrología y la medicina intensiva creo que es la especialidad que reúne toda la fisiología de los diferentes sistemas del cuerpo humano y creo que es la única en la que podría haber estado a gusto. A día de hoy creo que la que más me ha marcado y la que recordaré siempre, bueno, son muchas, pero una en especial porque fue un chico de 14 años que ingresó con nosotros, llevaba varios días con una clínica de infección respiratoria, había ido varias veces al centro de salud y no le habían dado mucha más importancia hasta que llegó ya a punto de extenuarse y de claudicar y el chico ingresó con nosotros. Lo tuvimos varios días ingresado sin llegar a intubarlo, pero de repente un día que estábamos de guardia se puso malísimo, desaturado, hipotenso, el chico se moría. Lo intubamos y la sorpresa que tuvimos en la placa de control es que había hecho un neumotórax bilateral, se le habían roto los pulmones literalmente. Se los drenamos y conforme le íbamos drenando un pulmón el otro le reventaba y así sucesivamente. Tenía una neumonía por un germen que produce cavitaciones en el pulmón y era muy lateral la neumonía y entonces a cada cavitación que se hacía se iba rompiendo el pulmón. Y la verdad es que el chico ya no podía oxigenar porque no podíamos ventilar los pulmones porque se rompían y lo que hicimos fue contactar con los compañeros de la FE y vinieron a ponerle un dispositivo de oxigenación extracorpórea, dejaron sus pulmones al mínimo, se oxigenaba en una máquina y le volvían tras la sangre y el chico afortunadamente fue muy bien, está en casa ya, yendo a clase y ha recuperado su vida normal. Y pues esas cosas son las que dan la satisfacción esta que decíamos antes. Si pudiera elegir otra cosa volvería a ser médico y volvería a ser intensivista. Posiblemente me volvería a equivocar porque esto es algo que requiere mucha dedicación a nivel mental, personal, físico y de todo. Y a veces dices, Dios mío, ¿qué he hecho? Pero creo que si volviera a empezar me volvería a equivocar.